Vamos a aprender sobre funciones y para ello lo que voy a hacer inicialmente es crear un script que se llame funciones.sh ¿Listo? Eventualmente lo que voy a hacer simplemente es hacer lo que ya conocemos que básicamente es definir la cabecera que es bin slash bash, posteriormente le voy a decir que el autor de esto es Diego Bastidas y por último voy a decirle lo que hace este script en bash, que básicamente definición y uso de funciones. Bueno, ¿y qué son las funciones? ¿para qué nos sirven? Resulta que con las funciones nosotros podemos modularizar el código. ¿Listo? Esto es sumamente importante dentro de la programación. Entonces, si tú ya tienes experiencia programando en otros lenguajes rudimentarios como PHP, Python, no sé, JavaScript, debes de tener una idea muy clara de lo que sirven las funciones. Entonces, en este video lo que vamos a hacer es aprender la sintaxis y el uso de funciones en bash, shell. Pero ya te digo que una de las mayores funciones o de una de las mayores tareas de las funciones es modularizar el código, darle un orden, darle una estructura. ¿Listo? Y la idea de las funciones es que las funciones cumplan, pues eso, una función. Entonces, ¿cómo es la sintaxis? Voy a crear aquí la sintaxis de una función en bash y va el nombre de la función. Generalmente, el nombre de la función es descriptivo, o sea, lo que hace la función. Entonces, hola-mundo. Aquí ya, de golpe, nos está dando a entender que esta función lo que hace es saludarnos. ¿Listo? Va a decir un hola-mundo. Una de las características de las funciones es que debe de haber un espacio entre el nombre de la función y los paréntesis, de esta manera. Y, eventualmente, debemos de poner las llaves, de esta manera. ¿Listo? Esta es la sintaxis de la función. Lo que pase aquí adentro es lo que ejecuta la función. Así que yo voy a decir eco, voy a decir hola-mundo. Y ya con eso tenemos que lo que está adentro, esto es lo que se está ejecutando en la función. O sea, esto es lo que se está ejecutando en la función. Sin embargo, debe tener en cuenta algo y es que esto no se va a ejecutar a menos que nosotros lo llamemos. La función se ejecuta únicamente cuando nosotros la llamamos. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, nosotros guardamos acá. Voy a darle permisos a funciones.sh. Y voy a ejecutar funciones.sh. Y no va a pasar nada. Y esto está bien. ¿Por qué? Porque está definida la función, pero en ningún momento la estoy llamando. En ningún momento la estoy utilizando. Para utilizar una función es importante tener en cuenta de que debemos de llamar la función con su nombre. De esta manera. Entonces en esta línea le estoy diciendo, ok, lo que necesito es que ejecutes lo que está dentro de esta función. Que en este caso viene siendo el hola-mundo. ¿Listo? Voy a guardar. Uy, esperen un minutico que borre aquí. ¿Listo? Voy a guardar. Voy a ejecutar nuevamente. Y observen cómo funciona. Listo. Él está ejecutando la función. ¿Qué pasa si yo cojo esto, lo corto y lo pego acá arriba? ¿Listo? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Y dice que no, o sea, no encuentra la función. Y esto es bastante importante tenerlo en cuenta. Voy a ejecutar nuevamente. Y lo que voy a hacer ahora es un cat a funciones.sh. Observe algo. Y es que aquí estoy llamando a la función antes de definirla. ¿Listo? Y esto no se puede hacer en bash. En otros lenguajes de programación sí se puede hacer, pero en bash no. Lo que hace bash es ir línea por línea, de arriba hacia abajo. ¿Listo? De arriba hacia abajo. Entonces de tal manera que cuando llega a la línea 5, aquí estamos llamando a la función, pero para bash esta función todavía no existe. Porque nosotros definimos la función en la línea 6. Así que siempre debemos de llamar la función después de crear la función. Espero que esto te haya quedado sumamente claro, porque de lo contrario vas a luchar con bash. Pero no hay por qué luchar con bash. Simplemente declaras la función y cuando ya esté declarada en la parte inferior la llamas. ¿Listo? Entonces nuevamente corto y pego por acá. Perfecto. Entonces ya hemos declarado la función. Lo que voy a hacer ahora es crear aquí una función a la cual yo tenga que pasarle parámetros. Para ello voy a llamar una función que llame parámetros. De esta manera. Y voy a decirle echo y voy a pasar un texto acá que diga hola, soy y aquí le pongo un parámetro que viene siendo este de acá. Y le voy a decir suscríbete a mi canal, que viene siendo el segundo parámetro. Algo interesante acá es que tú puedes entender esta función como si fuera un mini script. ¿Listo? Observa aquí. No le estoy pasando la función en los paréntesis como solemos hacerlo originalmente. Sino que se lo estoy pasando acá adentro. Observa. ¿Listo? Entonces para pasarle los parámetros primero debo de definirlos. Así que lo que voy a hacer es voy a crear un parámetro que se llame nombre. Y aquí voy a decirle ingrese su nombre. Y aquí te voy a enseñar algo nuevo que no te he enseñado antes. Y es que yo puedo declarar la variable acá mismo. Observa. No la estoy declarando en ningún lado. Anteriormente lo hacía. Lo primero la declaraba acá. Pero en este caso la estoy declarando acá mismo dentro del parámetro de lectura. ¿Listo? Y voy a decir también que ingrese su canal. El nombre de su canal. Le dejo un espacio a esto. Aquí también. Y aquí pongo canal. Perfecto. Ahora simplemente debo llamar a la función y le paso los parámetros. Que en este caso la primera es el nombre que lo acabo de definir arriba en esta línea. Y el segundo es el canal. ¿Listo? Aquí viene el canal. De esta manera. Perfecto. Ahí está. Voy a guardar. Y voy a ejecutar. Ok. Algo interesante que está pasando acá. Voy a cancelar la ejecución. Espérense un minutico. Voy a ejecutar. Voy a leer nuevamente. Y observen que. Aunque estoy declarando primero la mundo. Y después parámetros. Observen que primero estoy llamando. A la función parámetros. Por eso mismo ejecutó primero parámetros. Y después ejecutó la mundo. ¿Listo? Así que si yo quiero acomodarlo. Lo que voy a hacer es. Cortar acá. Y pegar acá. Listo. Entonces en este caso lo que está haciendo es. Primero ejecuta la mundo. Y después ejecuta parámetros. Porque el orden de llamado. Altera el orden de ejecución. ¿Listo? Perfecto. Guardo nuevamente. Y voy a ejecutar. Primero. Ok. Sigamos. Voy a poner aquí Diego. Y después Bastidas. Y observen como primero ejecuta. Primero está ejecutando. Lo que es el. Lo que es el hola mundo. Y después está ejecutando. La función número dos. ¿Por qué? Ahora la pregunta es esta. ¿Por qué? Primero me está preguntando por los nombres. Y esto es algo de la segunda función. Si leemos. Acá. Observen que primero estoy pidiendo los nombres. Y después estoy llamando a la función. ¿Listo? Entonces. Nuevamente. Si quiero arreglarlo. Simplemente. Agarro esto. Le hago dos DD. Y los pego aquí. Ups. Perdón. Me equivoqué. Dos DD. Y los pego aquí. Perfecto. Y listo. De esta manera. Ya debería de. Ya debería de funcionar. Voy a arreglar un poquito más este código. Perfecto. Y voy a. Separar. Ambos. Ambas funciones. De esta manera. Listo. Ahí quedó bien. Y por último. Pues voy a ejecutarlo nuevamente. Para que ustedes observen. Ahí está. El hola mundo. Y cuando ya se ejecutó la mundo. Le pido los parámetros. Que viene siendo Diego. Y después. Eh. DF Bastidas. Y listo. Hola soy Diego. Y suscríbete a DF Bastidas. Entonces. Como te has podido dar cuenta. Esto se ejecuta. De arriba. Hacia abajo. Y recuerda algo importante. Y es que las computadoras son tontas. Ellas. Lo que hacen es exactamente. Lo que le pedimos. ¿Listo? Entonces así. Debes de tener en cuenta. De que debes estar muy atento. Al orden de llamado. A las funciones. Y a cada una de las líneas. Porque. Aunque esto está definido. Él no las llama. Cuando. No las llama automáticamente. Ni mágicamente. No. Él las llama cuando nosotros. Le damos la orden. De que la llame. ¿Listo? Si yo eliminara. Este hola mundo. De acá. Este llamado a la función. Pues simplemente. Nunca se va a ejecutar. Este hola mundo. ¿Listo? Es importante. Que lo tengamos en cuenta. Entonces. Eso ha sido todo. Por este video. Espero. Que hayas aprendido. Recuerda. Suscribirte a este canal. Adivina que día es. Es 31 de diciembre. El 2021. Y yo estoy aquí. Grabando un video. Para ti. Entonces. Por todo lo que es bueno. En este universo. Suscríbete a este canal. Yo soy Diego Astidas. Y nos vemos. En el próximo video. Muchas gracias. Gracias.